Oaxaca, orgullo de la riqueza cultural de nuestro país. Una de ocho regiones que desde hace décadas son representadas en la máxima fiesta étnica del Estado. La Guelaguetza, privilegiada por legendarias danzas, cantos, música y trajes auténticos reconocidos a nivel mundial. Este año se conmemoran 80 años del homenaje racial. 80 años de homenaje a nuestra cultura. 80 años de Guelaguetza. Este 23 y 30 de julio vive con nosotros esta fiesta que hará vibrar tu corazón. Oaxaca, tu México. www.guajacantotravel Jaciel Vázquez Castro, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, asevera que se han tenido grandes avances en materia de infraestructura y equipamiento en esta dependencia en comparación a cuando esta administración tomó las riendas. Asimismo, dijo que no tenía ni copiadora. Ahora ya cuentan con instalaciones propias, ya que anteriormente las compartían con otras dependencias. No obstante, Jaciel Vázquez mencionó que aún faltan algunos equipamientos para la agencia, como más radios y vehículos. Eso es lo que se considera prioritario porque a pesar de que tienen presupuesto para combustible, no tienen vehículos suficientes. De igual manera, expresó que a los elementos integrantes de esta corporación se les ha estado incentivando de acuerdo a los resultados obtenidos. No solo se les otorgan reconocimientos, sino también se les han entregado apoyos económicos. En este sentido, Vázquez Castro explicó que con el fin de tener mejores elementos se les da la oportunidad de estudiar los viernes. Gracias a un convenio con el COBAO, también cuentan con capacitaciones constantes y prácticas regulares de tiro. Otras cosas que hemos hecho es que hemos adquirido. Cuando llegamos aquí, hay muchas tareas que tenemos. Las cosas de equipo de rapel. Hay veces que hay accidentes, se tendría que bajar la recuperación de los cadáveres, en algunos casos. Todas las investigaciones en las zonas volcánicas dicen, ¿saben qué? Pues sabemos o hay inicios que en tal Cueva o en tal Greta, ahí posiblemente hayan arrojado a la víctima. Y se tiene que bajar, se tiene que explorar. También adquirimos un equipo muy amplio de rapel. Tenemos instructores aquí que dominan bien el tema. Porque no teníamos recuerdos, no teníamos candados, no teníamos nada de los episodios de la penita. Familiares de los desaparecidos en Tamaulipas el 14 de julio de 2010 piden que se resuelva la situación, ya que no han visto avances en el caso. Sienten que tanto impulso a los derechos humanos solo son falsas y pantallas. Piden disculpas a las personas de las asociaciones civiles y sociedad en general por haber tomado el palacio hace un año. Dijeron que a un año se tienen documentos firmados y no han cumplido, y que piden que se les resuelva pronto. En este sentido piden que los ayuden a buscarlos y afirman que la tierra no se los pudo tragar si están pagando algún delito que quieren que los exculpen, pero quieren y necesitan saber que ha sido de ellos. Asimismo aseveran ir hasta las últimas instancias para que se les haga justicia, tomando en todo momento las medidas legales correspondientes, ya que el Estado mexicano reconoce que los detuvieron, pero ahora no saben dónde están, por lo que suponen que la desaparición de estas 10 personas fue forzada. La presidenta del Consejo de Comerciantes del Centro, Fabiola García Calvo, anunció este día diversas actividades en el marco de las fiestas de la Guenaguetza en la capital oaxaqueña para el rescate del Centro Histórico. Dichas actividades dijo que son con el objetivo de atraer un mayor número de turistas al Centro Histórico de Oaxaca. También forman parte de la campaña Vive el Centro. En conferencia de prensa, la diseñadora de ropa textil, acompañada por los representantes de la iniciativa privada, precisó que el sábado 14 de julio habrá un concierto de la banda infantil juvenil de San Juan Metal Tepec, Mije, a las 13 horas. En tanto que para el 24, 25, 31 de julio y el 1 de agosto, se realizará una visita guiada por las galerías de arte en el centro de la ciudad. El viernes 20 de julio, a las 18 horas, se tendrá una tarde de bandas oaxaqueñas en el Jardín El Pañuelito. El domingo 29 de julio, a las 17 horas, habrá una exposición pictórica viviente en el Museo de los Pintores. En los primeros días de agosto, se llevará a cabo la exposición de productos y servicios relacionados con la organización de bodas en la que participarán 38 negocios y se realizarán 8 desfiles. Estas actividades son totalmente gratuitas, ya que se llevan a cabo con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Durante la presentación de este calendario de actividades, la representante reconoció la labor del edil capitalino Luis Ogartechea Begué y de su cabildo para recuperar el Jardín Antonio Labastino. Las representantes de la iniciativa privada exhortaron a la buena voluntad del diputado electo Hugo Harkin a recuperar el Parque del Amor para los Ciudadanos. La tarde de ayer se llevó a cabo la presentación del video y el catálogo de la oferta exportable del Estado por las autoridades de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico con el propósito de mostrar lo que nace de las manos mágicas de artesanos, empresarios y productores oaxaqueños como expresión invaluable de una cultura impregnada de simbolismo, riqueza y diversidad. El Estado de Oaxaca es depositario de una vasta herencia tangible e intangible, asiento de importantes pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes cuyos productos culturales son un motivo de aprecio e interés así como fuente de gran potencial para los mercados internacionales. El catálogo de la oferta exportable se divide en tres categorías, alimentos frescos y procesados, artesanías, textiles y joyería, así como productos manufacturados. Entre los productos de dicho catálogo se encuentran el café, mole, chocolate, cerveza, mango, limón, mezcal, plátano, ajonjolí, productos a base de vidrio soplado, alebrijes, textiles y artesanías. Este catálogo será distribuido en embajadas, consulados, dependencias federales e internacionales, así como agencias de viajes y centros PYM.